¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto puede salir el miércoles en la noche y ya hubo la marcha masiva, la madre de todas las marchas, con su contramarcha y toda la cuestión, y no sabemos qué puede haber pasado y no queremos parecer insensibles a lo que había pasado sin avisarles de que esto se grabó antes de que eso sucediera. Es una buena aclaración porque desafortunadamente estamos en un momento de la historia que muchos pensaban que no se iba a dar, ¿verdad? Y hay una dimensión esperanzadora, pero también hay una dimensión de la situación que es muy peligrosa. Sí, ahora, Félix, vos tenés rato, yo diría que sos de las voces que más tiempo tienen de forma independiente, sin estar aliada con ningún partido, por lo menos yo no me he dado cuenta si has estado aliado con un partido específico, pero por lo menos de forma independiente, que siempre ha estado criticando al gobierno y el hacer la política del día a día del gobierno desde hace muchos años. ¿Cómo viste vos algo así? ¿Te esperaste que algo así sucediera? Así de pum, agarró fuego esto. Mira, yo creo que nadie se esperaba la magnitud precisamente porque la respuesta del gobierno fue una respuesta brutal, una respuesta de tanta sangre que inclusive aquellos que tenemos más de una década estudiando al gobierno, no pensábamos que la respuesta iba a ser así. Yo sabía que este descontento estaba creciendo y lo digo con toda sinceridad, yo quería estar equivocado. Porque tanto en septiembre del 2015, cuando publicamos con unos amigos un libro donde en el capítulo de Nicaragua decíamos que el acuerdo con el sector privado se estaba tambaleando, después en septiembre del 2016, octubre del 2016 hicimos otro reporte para Confidencial, escribimos un trabajo especial alrededor del tema de cómo las redes sociales iban a estimular lo que le llamábamos la indignación acumulada. Entonces, creo que desde la ciencia política, aplicando metodologías de antropología, donde estábamos hablando con jóvenes de la juventud sandinista, analizando con algunas herramientas el comportamiento de las redes sociales, sabíamos que había una bomba de tiempo, un descontento y por otro lado una ceguera del gobierno que no sentía de que había una olla de presión. Pero te confieso que no sabíamos la magnitud, ni por dónde iba a estallar. Ni por dónde iba a estallar, es que esa es la cosa. Fue algo tan, ¿cómo te podría decir? Tan improvisado, tan esporádico, sin venir como creándose y borbollando por tiempo, por lo menos no concentrado de esa forma, sino que lo que vos decís, el descontento estaba ahí, pero casi uno no hablaba del descontento. Mira, había dos cosas interesantes que habíamos determinado. Una era que una de cada cuatro personas entrevistadas te decía de que no se expresaba por miedo. Ya. Entonces, había el elemento miedo. Y el segundo elemento es que... Y miedo, y quiero decirlo, y esto ya es algo que he venido diciendo en las últimas semanas, no es un miedo de que alguien alguna vez llegó a decirte, si vos decís algo, te hago esto o esta es la consecuencia. Es un miedo que uno mismo sentía por ver lo que pasaba. Era una autocensura. Es decir, me ponías el ejemplo del mundo de la publicidad. No era de que una empresa te decía, te quito el patrocinio, si hacías tal cosa. Pero era tu miedo. Era el propio miedo. Entonces, estábamos de alguna forma, y voy a decirlo, creo que a alguien le puede molestar, pero estábamos convirtiéndonos en una sociedad servil y lo que se despertó fue la sociedad civil. Pasamos de la sociedad servil a la sociedad civil. Es una sociedad que pierde el miedo y una sociedad que empieza a recuperar sus libertades, más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos. Lo que yo lamento es que nos ha tocado hasta ahora 82 vidas, llegar a ese punto. Porque podíamos haber llegado a este mismo punto sin sangre. Sí, y interesante eso que digas de los partidos políticos. En conversaciones con amistades, mucho hemos tocado el tema, y imagino que muchas personas, y estoy seguro que vos también ya has visto el documental de este de Winter on Fire, la, ¿cómo se llama? El invierno en fuego, que es un documental sobre Ucrania. Que fueron 90 días, 125 vidas perdidas y toda la cosa. Y entonces decían, ah, pero es que ya eran más fuertes, más organizadas y todo. Primero, que es un documental, ¿no? Y entonces un documental te lo ponen como un poquito más limpio toda la línea de tiempo, cómo pasó cada cosa. Pero además ahí estaba un partido de oposición que estaba de por medio, que estaba financiando, que estaba encargándose de la movilización, que estaban cargándose de que tuvieran audio en la plaza esa, Madiva, no me acuerdo cómo es que se llamaba, que tuvieran audio. Aquí todo ha sido súper rústico. Y una de las cosas que sí se ha mencionado bastante, y te lo pregunto vos, porque vos obviamente conocés más de este mundo que yo, se menciona mucho a la CIA, a la derecha universal, qué sé yo, al MRS, que ellos se han de sentir muy bien estar metidos junto con la CIA. Un MRS omnipresente, ¿verdad? Pero has de estar bien contento de decir, wow, nos dan bastante crédito para pensar de que estamos al mismo nivel con la CIA, el FBI, no sé, la derecha nazi, qué sé yo. Pero, ¿qué tanto hay de cierto que hay algún tipo de financiamiento detrás de este movimiento de parte de un partido como el MRS? No, eso es totalmente falso. A tu conocimiento, por lo menos. Mira, yo te voy a hablar con total transparencia. Mira, en primer lugar, es un acto de arrogancia y de prepotencia, porque quienes están en el poder no pueden aceptar de que hay una ola ciudadana de indignación. Entonces, hay que asignarle esa ola ciudadana a algún tipo de poder oscuro, llámese Embajada Americana, AID, CIA, MRS. Pero realmente lo que tiene que ver es un estado de negación, ¿verdad? Y ese estado de negación lo que uno admite es, en primer lugar, que esta es una indignación ciudadana, que no está vinculada a los partidos políticos. Y, naturalmente, culpan a la sociedad civil organizada porque, da que decirlo claramente, los partidos políticos en Nicaragua, yo diría que prácticamente todos, fueron desmontados de su capacidad de hacer verdadera oposición. Entonces, ese espacio de la oposición... Pero, ¿había voluntad de hacer verdadera oposición? Mira, el problema que tenés aquí conmigo es que yo soy bien antipolítico. Me caen bien mal. En general, no estoy hablando de unos y otros, pero en general me caen mal porque siempre hacen, siempre son bien, se prestan al chanchullo, me parece. Sí, y yo no vengo a defender a ningún partido. Mi punto es que los partidos fueron desmontados jurídicamente. Sí, eso sí. Y ahora, ¿había voluntad? Yo creo que los diputados que en algún momento quisieron ejercer algún tipo de acción independiente lo mandaron... Pero han destituido inmediatamente. Entonces, mi punto es, ¿ese espacio vacío quién lo llenó? Ese espacio vacío lo llenaron las organizaciones que estábamos criticando la corrupción estatal, como es el caso del IEP, ¿verdad? Que hemos trabajado por 15 años en los temas de transparencia. Entonces, lo asocian a poderes oscuros. Pero hemos tenido a Centro Humboldt, por ejemplo, denunciando el despale, la explotación minera irracional, la depredación de recursos naturales. Hemos tenido, por ejemplo, el movimiento autónomo de mujeres. Las mujeres han jugado un rol protagónico en todo esto. Como lo han hecho siempre en este país. Son una fiera las mujeres nicaragüenses. Y repito mis felicidades. Y me sumo a la felicitación. El movimiento estudiantil, por ejemplo, es totalmente autónomo, totalmente autoconvocado. Las ciudadanas, los ciudadanos que salieron a la calle. Entonces, en resumen, es un estado de negación. Decía alguien que es como que le golpeó un tren y no saben cuál. Y no saben cuál. Y de hecho, al no saber cuál, tampoco no pueden ejercer presión sobre esos grupos. Porque como que no hay una cabeza central que dice, bueno, con este voy a conversar, con este me voy a sentar. Le voy a apreciar esto, aquello, alguna cuota de poder para poder salir de esta crisis. Pero no han tenido con quién hacer eso. Y la prepotencia de creer que el pueblo te ama. Mira, yo creo que esto trasciende al tema del sandinismo, trasciende al frente, trasciende al orteguismo. Yo creo que es un fenómeno sociológico de los poderes cuando no se controlan y se limitan. O sea, las personas que están en la cúpula, particularmente don Daniela y doña Rosario, me parece a mí que viven una suerte como de castillo en el aire. Y me imagino los reportes de sus cortesanos diciéndoles que la gente les amaba. Cuando cualquier persona que hablaba con los recintos universitarios te podía decir que los chavalos estaban cansados de que para poderles entregar una beca, a cambio de la beca tenían que montarse en un bus para ir a una rotonda. Entonces, había ya un agotamiento de cómo se había perdido la autonomía universitaria. Yo tengo, y lo reitero, pues yo sé que tengo audiencia, tal vez ya me han dejado de ver con las últimas cosas que he comenzado a decir, pero he tenido audiencia de los dos lados del conflicto, ¿me entiendes? Tanto aquí en la televisión como en la radio. Y muchas veces en la radio tengo más contacto directo con esta audiencia. Y muchos de ellos son gente que trabaja en el Estado y que llegaban y me decían, mira, me encanta el programa, cuando criticas me gusta porque, pues, ya sabes, me mandaron a rotondear. Y esto no es algo que alguien me contó, este es alguien que la persona que estaba ahí llegaba y me lo decía en la radio en confianza, uno a uno. Luis, yo he tenido mensajes de policías. Recientemente, este es un tema muy serio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvimos nosotros que compartir la información que ha llegado a mi escritorio, totalmente verificada, de policías que te dicen, ayúdenos, por favor, estamos secuestrados en esta institución. Yo no quiero disparar, no quiero actuar con la población, pero si renuncio me echan preso. Y tenemos los casos documentados. Mi punto es que esto, también hay que recordarlo, hay gente dentro del Estado, dentro de la policía, que también está de alguna forma secuestrada. Sí, 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 sí. Yo por eso tengo mucha, ¿cómo te podría decir? Tengo mucho cuidado al momento de criticar a las personas que tal vez no han actuado tan fuerte como otros quisieran que actuaran. Porque no conocemos la condición de cada persona, ¿me entiendes? No sabemos su situación, no sabemos qué quieren. Cada quien es dueño de su propio miedo. Exacto. Y no es algo que debería ser criticable, me parece a mí. Está bien exigirle a ciertas personas, a los que son periodistas, por ejemplo, que hagan bien su trabajo y que sean objetivos, que no inventen cosas. Estábamos viendo y hablando fuera de cámara de un ejemplo donde hay un niño que se lo está llevando, claramente la policía, que va pegando gritos despavoridos. Y otro canal viene y dice que es que lo están protegiendo. Cosas así que se han visto, la mamá que le inventaron al hijo que estaba vivo, que después salió diciendo que no, que eso es una mentira, que su hijo está muerto. O sea, montones de cosas que a eso sí yo creo que les podemos exigir. Es que mira, aquí hay una guerra de desinformación. Y una de las cosas que más me indignó a mí fue el hecho de que en las primeras 24 horas, cuando empezaron a salir claramente los primeros muertos, y yo creo que ya ese video lo retiraron, salió alguien de un canal de televisión vinculado al gobierno y a la familia de gobierno diciendo que era un montaje, la sangre de mentira. Lo siguen diciendo. ¿Me entiendes? Pero es una cosa... Ayer estaba peleando con alguien en Twitter de eso, que yo decía, pero es una barbaridad, ¿cómo se pueden quedar callados algunos colegas de los canales oficialistas? Y me dice, ¿cómo se quedan ustedes y con todo lo que están inventando? Y entonces en el Dime que te diré, bueno, anda solamente a ver todos los videos que están ahí, están disponibles para que lo veas el día que querrás. La barbaridad es que han hecho, donde han andado los antiputines. ¿Qué rol crees vos que... o por qué se han enfocado tanto en esas campañas de desprestigio de las cuales vos mismo has sido ya víctima? Mira, yo creo que es una falta de comprensión del poder que tienen las redes sociales. Parte de esa misma lógica y lógica de que hay fuerzas manipulando videos y creando cosas. Entonces, ellos han querido de alguna forma actuar de manera artificial. Es decir, hay información muy espontánea. Un ciudadano que va en la calle y ve que un policía golpea a una persona, saca su teléfono. El teléfono es solamente el nuevo fusil. El teléfono es la nueva herramienta de participación ciudadana. Así es. Entonces, desde el partido de gobierno, lo que se ha querido hacer es, como se supone que se manipula el otro lado, entonces se manipula del lado del gobierno, pero lo hacen muy mal. Es como que tienen un guión. Vos mirás, por ejemplo, a los troles de estas cuentas que han salido recientemente, por ejemplo, en Twitter. Y vos ves de que uno dice una cosa y automáticamente durante un día todos empiezan a atacar con el mismo cuento. El mismito guión. El mismo guión, ¿verdad? Porque no entienden de que las redes sociales no tienen una entidad reguladora, están guiadas por la espontaneidad. Y lo diga eso muy en alto, que andan buscando la entidad regular. No, pero es imposible regularlo. O sea, el que crea que puede regular el Internet. Yo decía algo en una entrevista en el 2010. El terror de los dictadores es el Internet. Está publicada en un diario nacional, es una entrevista larga, donde decimos que la revolución iniciaría en Twitter. Y habían memes, se burlaron mucho de los que sosteníamos eso hace ocho años. Las primeras árabes así arrancaron, ¿no? En Nicaragua tardó un poco por la poca penetración del Internet. La densidad de la clase media es relativamente pequeña. Pero esas campañas de desprestigio es porque se ven completamente abandonados de argumentos inteligentes. Antes que me vaya al corte comercial, te quiero hacer una pregunta, porque lo has tocado de cierta forma. Y es algo en lo que yo creo. ¿Cuánto creemos que pueden saber la cúpula verdadera del gobierno y de los que están en el poder, de lo que está pasando? ¿Qué tanto tienen la mano metida en el... O sea, no sé, ¿qué tanto termómetro tienen de lo que está pasando? ¿Y qué tanto es simplemente información que ellos reciben de otras personas que tal vez les pintan la cosa muy distinta? Yo creo que han perdido el contacto con la realidad. Y la parte más peligrosa de lo que está sucediendo es que se ven claros signos de incapacidad de gobernar. Ves a un comandante Ortega diciendo, los policías tienen órdenes de no disparar y la policía sale a disparar. El domingo sacaron un comunicado, la policía diciendo que tienen a toda su gente acuartelada. A cuartelada, encuartelada. No sé, encuartelada, vamos a decir. Y al día siguiente salen atacando en la UNI y en Metro Centro y todo. Y están los rifles, disparos, todo. Pero yo creo que hay un problema de capacidad de gobernar. Hay problemas en la cadena de mando. Y esto es todavía más peligroso. Porque entonces, si hay un diálogo, ¿cómo puedes tener la certeza de que las personas en el otro lado de la mesa pueden implementar los acuerdos? Ni siquiera pudieron implementar una tregua, ni siquiera de 24 horas. Sí, sí. Y ni siquiera pudieron aceptar una agenda. Me preocupa a mí también. Vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero preguntarte de tu, podríamos llamarle pequeño encuentro con Almagro de la OEA. Y podemos también ver qué salida le vemos a esto. Ya regresamos después de este corte. No cambien el canal. Bárbaro, tenemos aquí a otro bárbaro. Lo que te voy a decir, tenemos una barba parecida a la de James Harden. No sé si la sea al basquetbol. No, no, pero... Qué barbaridad. En edición vamos a poner una foto al lado, uno al otro. No, mentira, él es un poquito más oscuro. Y barbón también. Yo orgulloso de mi legado indígena afro. Totalmente. Este, oíme, Félix. Estábamos hablando de tu pequeño encuentro. ¿Cómo llegaste a ese? ¿Qué era? ¿Cómo un foro? Porque parecía bien íntimo. O sea, parecía muy pocas personas. Estaba en la Universidad de Yale, me parece. No, en la Universidad de George Washington, no era tan íntimo. Es decir, sí era un salón mediano, pero no se calcula quizás unas 200 personas. Cuatro universidades, Harvard, Yale, Princeton y George Washington se unieron. Él organizó el club de Yale de Washington, que de hecho es un nicaragüense en este momento el que está presidiendo el club, Javier Arguello. Sí, sí, sí. Dado que Javier estaba por ahí, invitó al secretario Almagro, al padre White, que es un doctor en ética, y a esta servidora, que tuviéramos una conversación que, bueno, la pudieron ustedes seguir por las redes, ¿verdad? Sí, y parte de la conversación, obviamente, se tornó a Nicaragua. ¿Esto fue antes de que Almagro sacara su comunicado? Ese comunicado es inmediatamente posterior. Exactamente, y parece que quedó como un poquito, como diríamos aquí, ardido. Me pareció que quedó un poquito ardido con vos. No sé si vos sentiste lo mismo. Mira, yo lo lamento mucho porque al secretario Almagro lo conozco ya de hace rato, he tenido la oportunidad de conversar con él en paneles que hemos compartido antes, y no solo eso, sino en reuniones previas. Y yo, como le hablé en público, le hablo en privado con mucha sinceridad. Es decir, no es mi propósito ser irreverente ni respetuoso, pero sí me ha preocupado su posición frontal con Venezuela y ambivalente hacia Nicaragua. Sí. Entonces, las preguntas que pudiste haber recibido eran muy claras. Y cuando él responde de que la salida para Nicaragua no puede ser antidemocrática, insinuar que no se puede pedir la renuncia de Ortega, ese tipo de OEA no la necesitamos. Entonces, yo le dije, bueno, si no nos va a ayudar, no estorbe. No estorbe. Porque esa es mi filosofía de vida. Es decir, hay tanta gente que dedica energías para criticar, ¿verdad? Porque pareciera que en Nicaragua la única forma que no te critiquen es que no hagas nada. Entonces, es una filosofía de vida para Almagro y para mucha gente. Es decir, el que no va a ayudar, que no estorbe. Casi, casi. Y me atrevo a decir lo que lo acabo de ver en redes sociales el día de ayer con cosas que tienen que ver con quién se ha pronunciado y cómo se ha pronunciado y la capacidad en la que se ha pronunciado. Incluso cuando haces algo que pensás que es bueno, en base a la percepción que tiene la gente en este momento, igual te critican por hacerlo muy tarde. Entonces, se pone complicado. Pero bueno, regresando a lo de Almagro. ¿Qué pensás vos que es la salida que ellos deberían de promover y que pueden promover ellos como institución internacional? Yo soy de los que creo que la OEA no debe jugar un rol político. El rol político lo debe tender enteramente las entidades nacionales. Los problemas de los nicaragüenses solo los podemos resolver los nicaragüenses. No queremos que meta la mano ninguna entidad internacional. Pero en la parte técnica, por ejemplo, en la reforma electoral, la OEA juega un gran rol y también en su aspecto de derechos humanos, como el valiente papel que ha tenido, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en derechos humanos y en reforma electoral. Pero los acuerdos políticos deben salir de los nicaragüenses. Me pareció genial que la CIDH vino y en tres días hizo lo que la Comisión de la Verdad, que en verdad me da risa, que lo que la Comisión de la Verdad quería hacer en un mes y que todavía aparentemente no ha podido lograr recopilar suficiente información para hacer ni siquiera un informe. Es que es una burla, es una completa burla, esa falta de seriedad. Mira, como nicaragüense, creo que todos estamos compartiendo el dolor por las vidas que se han perdido, independientemente del lado que han sido. Yo creo que cada vida humana es valiosa, venga de donde venga. Quiero aprovechar tu programa para decir con toda sinceridad y con todo dolor que el país no puede seguir perdiendo vidas humanas. Tenemos que encontrar una fórmula para que la salida sea pacífica. Y creo que ya hay bastante gente cabezona que ha tenido ideas interesantes. He estado conversando, por ejemplo, con el doctor Gabriel Álvarez, con el doctor Alejandro Aguilar, el doctor Alejandro Serrano Caldera, Carlos Túnerman. O sea, hay mucha gente que ha encontrado salidas que son constitucionales, salidas que son jurídicas y salidas que son pacíficas. ¿Cuáles son? Decirle algunas salidas. Me la resumo rapidito. ¿La actual sería tu preferida? ¿Cuál describemos que sería? Mi preferida sería, y creo que es la más difícil, es la renuncia inmediata del presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Asamblea Nacional, y el nombramiento de una junta de gobierno de transición y elecciones inmediatas. Ok, la veo súper, ultra, mega difícil, Félix. Te lo voy a hacer muy sincero. No lo veo que eso vaya a ocurrir. ¿Cuál es la segunda opción? Pero antes de eso te comento. Es tonto que no lo acepten porque el Frente Sandinista, por muy debilitado que esté, realmente tiene que entender que del otro lado no hay partido. Es una ciudadanía, o sea, si tienen una mayoría electoral la deberían demostrar. Pero bueno, no la aceptan. La otra alternativa es adelanto de elecciones con un plazo de tiempo mayor a través de una reforma de la ley electoral que se puede hacer en dos periodos legislativos. El periodo legislativo actualmente, según la ley orgánica, es de un año. Entonces la gente, ah, me estás diciendo que vos dos años. No, porque la normativa del año legislativo lo norma una ley ordinaria. Entonces la Asamblea Nacional, mañana la Asamblea se puede reunir y dice, se designa el periodo legislativo de un mes y se pueden tener dos sesiones de un mes cada una, de dos meses cada una. ¿Que es casi una constituyente? No es una constituyente, es un cambio de la definición de lo que es un periodo legislativo para que la Asamblea no tenga que esperar dos años o un año y medio, digamos, porque podría ser una reforma en 2018, otra en 2019. Mi punto es que hay una salida jurídica muy ingeniosa que es desenllavar, digamos, a través de la ley orgánica de la Asamblea, que la Asamblea se reúna en todo el 2018 en dos periodos legislativos y tener elecciones en enero del 2019. La otra es el referéndum. El referéndum. Son 50 mil firmas, se envían a la Asamblea Nacional, dos tercios votan a través del referéndum y en el referéndum se preguntan, ¿renuncia Ortega sí o no? Sí, o elecciones anticipadas, ¿sí o no? Elecciones anticipadas, ¿sí o no? Por lo que hicieron en Chile, ¿no? En Chile hicieron eso, el sí, el no, ganó el sí, sí hay elecciones, se hizo la elección un año después, ganó la concertación y ahí están, pues, se puede, no ser. La otra que es la que menos le gusta a mucha gente es una ley marco, como es la que se tuvo en el tiempo de Doña Violeta, en el periodo de Don Enrique también, pero es básicamente una ley de carácter ordinario que pone un paréntesis en algunos aspectos constitucionales que enllaban la transición y establecer, digamos, una comisión de transición. Pero, mira, aspectos jurídicos hay un montón. Mi punto es de que no podemos seguir permitiendo que la economía siga como está, que el país siga desangrándose, mientras las personas que están en el poder estén completamente aferradas a un poder que ya es ilegítimo. O sea, yo creo que la legitimidad del gobierno ya se perdió. Y más allá, lo que me parece a mí que definitivamente perdieron es la gobernabilidad. ¿Cómo van a gobernar si el sector campesino no está con ellos, si el sector estudiantil no está con ellos, y el sector de empresas privadas no está con ellos? Pero, ¿cómo podés tener un gobierno que funciona? No podés. O sea, sería un verdadero caos. Por eso, sí, una cosa en la que estoy de acuerdo con el secretario Almagro es que la salida es electoral. Sí. Yo creo que los que están hablando de golpe de Estado... Es poco ilógico. Es ilógico y además que no es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía lo que quiere es salir del actual gobierno, que es un gobierno que ya perdió legitimidad. Además, ¿qué es culpa nuestra? ¿Por las urnas entraron? ¿Por las urnas que salgan? Mira, sí. Yo diría que por lo menos en el 2006, la ciudadanía nicaragüense en noviembre le dio una oportunidad a Daniel Ortega, pero después de eso Daniel secuestró al sistema electoral. Sí, pero también nunca se unió la oposición. Una de las cosas que puede ser, a mí me parece que es más criticable de una oposición en este país y es que jamás pudieron ponerse de acuerdo, dejar su gana de tener cuotas de poder más grandes que la del otro de lado y nunca pudieron tener un solo partido como se hizo con la uno en su momento para decir, aquí lo vamos a sacar. Mira, en eso estoy en respetuoso de ese acuerdo, en el sentido que yo no creo en las uniones y en las coaliciones. Yo creo que hay que darle el voto a la ciudadanía. Yo siempre lo he dicho y lo repito, yo no tengo ningún problema que gane un partido político si gana de forma transparente y de forma legítima. Entonces, esta lucha no es para sacar a Daniel Ortega y que venga algo que se le parezca. Esta es una lucha para hacer un cambio completamente radical, una transformación de abajo hacia arriba de todas las estructuras de poder. Yo creo que ninguno de los chavalos que ofrendó su vida lo hizo para hacer un cambio que se podía hacer por la vía electoral. O sea, el sacrificio de vida es para hacer una transformación como nunca antes se ha visto en la historia de Nicaragua. Y ojalá que sea, que no sea necesario más derramamiento de sangre. Esa es la esperanza que tenemos. Como les repito a las personas, estamos grabando esto en un martes, todavía no ha pasado la gran marcha del miércoles. Esperemos que salga sin novedad, que la única novedad sea los mares de gente y lo cívico que fue y no nada más. Porque sí hay una contramarcha, como suele suceder, y esperemos que no sea nada que cause ninguna violencia. Pero no me quiero despedir sin decir que es importante mantener la presión ciudadana, la movilización ciudadana pacífica, porque en el momento en que la ciudadanía baje la guardia y nos agotemos, entonces se van a recuperar estructuras de poder autoritaria que son las mismas que nos llevaron a esto. No hay que bajar la guardia. Ok. Muchísimas gracias, Félix Maradilla, por habernos acompañado el día de hoy. A todos ustedes en casa, muchas gracias también. Y escuchen a por ahora aquí, miren, yo trato de tener aquí gente variada. Tuvimos a un comandante histórico hace un par de semanas, estuvimos a los estudiantes hace otra semana. He tratado de contactar a gente que está del lado del gobierno. Nadie quiere venir. Pero sí creo que es importante oír todas estas diferentes opiniones de gente que tiene más tiempo de estarlo haciendo y más tiempo involucrado que otros. No, y gracias por la invitación. De verdad que sí. Nuevamente. Bendiciones. Ojalá que platicamos de nuevo en una nueva Nicaragua en unos cuantos meses más. Vendrá pronto. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos una canción muy, muy, muy afín a estas épocas de lucha de MC Nice. No la cambie. Aplausos. 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 Aplausos.